No, no, vale. Buenas noches. No pasa nada, amigo. Buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Qué más, qué más? Mira, aplauso para Gabito, vale. Se lo trajo un rato. ¿Qué más, chamo? Marico, qué alegría verte chambeando. Estaba allá abajo chuleándome las cosas que tiene. Porque, ¿qué pasa? Manuel es una estrella. Yo hago mi chocito en mi bar, en mi backstage, solo hay agüita, papá. Dile verdad, hay agua y hay marihuana. Bueno, pero marihuana tengo yo en el cuerpo siempre. Ahorita podemos hablar de eso, de que se queda en la grasa. ¿Ah, sí? Un médico, sí. Entonces me dijo, ahorita que estás trotando, capaz en un trote te agarra una nota porque es como capsulitas que están en la grasa y mientras las vas quemando, vas teniendo notas que sí. Guau, quiero salir a trotar ya, güey. Existe la posibilidad, Manuel, que, por ejemplo, un día decida autocomplacerme y me agarre sudor de paja, se me explote una bolita y en plena paja. Guau, es una nota de trote. Lo que te digo es que estoy produciendo mi propia droga. Me encanta, me encanta, me encanta que estés haciéndose una vida. Este, y eso, ¿de qué te iba a hablar? De la marihuana, al parecer, ¿no? Porque está pegado. ¿Tú hacías algo antes? No, me vas a decir que en el camerino, que en el camerino estás ahí chulándote unos pequeñitos. Cuando vengo al show de este señor, que de verdad un aplauso para Manuel. Ahí lleva sexto show. Qué sabroso, ¿vale? Bueno, allá abajo hay de todo, ¿vale? Vengo yo sin comer. Yo digo, coño, hoy voy para el show de Manuel, hoy no ceno. Hoy voy para allá, pequeñito, granola, café. Tienes de todo, tienes rango. Tienes tú un salmón ahumado, ¿vale? Mentira, mentira. No tienes salmón ahumado, pero ojalá algún día lo pidas. Tengo jugo de mango. Que con eso, coño, un jugo de mango aquí te compras un monoambiente, rey. Con eso, coño. ¿A qué? Te ha soltado un poquitico. Es caro, papá. Con todo el presupuesto. Yo quiero lanzarme ese negocio. Tráeme mango para Buenos Aires. O sea, claro, importalos desde Venezuela porque en Venezuela los mangos caen que si tienes que jugar fútbol con el manguito. Yo he jugado fútbol con mango. Imagínate la cantidad de mango. En la guaira caían y uno, dale. Los traigo para acá y también la molleja. ¿La molleja? Sí, en Venezuela. ¿Lávate de la guaira? No, en Venezuela es el corazón de la red. Ah, ok. Solo botas, Manuel Ángel. ¿Y aquí se vende? Aquí es oro, chico. Claro, ¿verdad? Voy a importar molleja, papá. ¿Sabes cómo le voy a poner el negocio? ¿Cómo le voy a poner? Qué molleja. Te tengo a una chama que te hace bachaqueo, echar a llave y un chama que te hace el delivery. Pa' ver. Luego te cuento, está por allá. Luego te cuento. Tú dices que hacemos la narcomolleja. La narcomolleja de una. Que es como la narcomolleja. Que es... Bueno. Ustedes saben cuál es el concepto. Mira. Pero ¿cómo así que bachaquea, mi bro? No, no, bueno. Pero aquí en la chama está surgiendo, pues. Tiene que hacer todo. Tiene que hacer su trabajo. Está bien. Ahora, y se buscó novio con moto. Lo seleccionó. Upa. Claro, porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está el que tiene la motoneta? Está la mano. Papá, ¿qué tal? Mira, mano de moto, vale. Mano de moto fuerte. Yo no sé por qué dije eso, pero... Creo que todo fue como, ¿por qué lo dice? Jolman tiene pinta de que mete los cambios en la moto con el hombrito. ¿Qué le sabe? Que le mete así como para... ¿Qué cilindra? De verdad, de verdad. Que le mete el... Y le dice, dale bigote. Y le das así los cambios. Amo, amo, amo. Eso es bien de echar a llave. Hacia el cambio en la moto así. Amo. Sí, mira, mira. Te está haciendo así. Lo quebré, lo quebré. Se está viendo en él en su propia moto. Papi, te puedo hacer una pregunta personal. Disculpa que no hay problema. ¿Qué cilindraje está manejando ahorita, Rey? 150. Ok, Rey. Ese chilla en 120. Le empieza a temblar el chasis. Tienes que agarrarte bien. Siempre he pensado... Siempre he pensado que aquí hay un reto en andar en moto en Buenos Aires. Porque tienes que saber las calles que no están asfaltadas, sino que tienen piedritas. Te agarra en una velocidad, un cruce y termina... No. Tienes que... Goberman termina con el ano roto después de eso. Claro. No podría. Terminas con el tubo de escape aquí en la garganta clavado desde el ano. Guau. No se había estudiado. Datazo, datazo. Pero es que si... Yo lo pensé porque si pasa que si vas en un taxi... Y ya en el taxi estás como... Guau, se va a desarmar. Yo en uno agarré la puerta y dije, por si acaso... Dije, imagínate en moto, ¿cómo será? No, no, no. Debe ser horrible. Debe ser horrible. Debe ser horrible. Debe ser horrible. Se te bate el casco que tienes que volteártelo otra vez. Y ahora tenemos todos los insights, ¿no? De la vida del motorizado. Increíble. Y yo no tengo moto, chico. No, yo tampoco. Pero es que yo fantaseo con tener moto. Sí. Y voy a terminar el gordito scooter, ¿vale? Voy a terminar. Qué ridículo gordito scooter. Con casquito cortico, castico cortico. Sandoval, me lanzo mi sandovalito. No, 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 Sandoval. O sea, Joel, man. Yo no sé Sandoval. Es prohibido usar Sandoval en scooter. A mí me gustaría. Y navaja, navaja de scooter. Joel, man, yo lo hice. Tienes el Sandoval en la scooter y te bajo de la scooter. Te van a robar. Te van a robar, papá. Escucha datos, escucha datos. Escucha datos de Joel, man. Oye, que salvás el mundo de los scooters. Sí, ¿no? Es como rapid y furioso, así. Que hay bandas de scooter, ¿no? No. No, no hay. ¿No hay pandillas de scooter? No hay. Yo estoy seguro que no. Que si candela de las ruedas, así. Con chaquetas de cuero, así. Pip, pip. Wow. Mira, Gabo. Quería, 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 bueno, aprovechar de abrirnos, ¿no? Aquí con el público. Entrar un poco en hueco. Sí, me dilaté, me dilaté. Sí, me dilaté un poco. Él, por cierto, el hueco no es el culo de nadie, ¿no? Coño, sí. Es solamente el nombre del proyecto. He estado reflexionando mucho acerca de mi pene. Opa. Sí, sí, sí. Pero en qué sentido, positivo o vas a hablar mal de ti mismo para yo subirte el ánimo. Voy a hablar de mí mismo para que me piropeje el pene en este momento, ¿ok? Voy a hablar de mi pene. ¿Alguien de aquí se ha medido el pene? A ver. Señor Julio. Tú sí. Se fue. Claro, me imagino que después. Se fue a medir igualmente. Claro, Manuel, te agarra un hueco en una calle, en la moto. Ok. Eso es directo a la tarjeta madre, ¿me entiendes? Tienes que ir después a medir. Ese es Jolman. Ese es Jolman acá. Se llama Jolman, ¿ok? Jolman. Ubícame que es Jolman. Para ver si perdiste centímetros en el impacto. ¿Qué pasó, señor Julio? ¿Cómo le va? Señor Julio, ¿usted se ha medido el miembro? Estábamos cambiando el agua al canario. ¿Cómo? Estábamos cambiando el agua al canario. Ajá. ¿Cómo está, señor Julio? Y ese canario, Julio, usted en algún momento de su vida por curiosidad ha tratado de medirlo para saber cuánto mide. No. Señor Julio. A mí sí me gustan los señores, Manuel. ¿Cuál? ¿Sabes cuántas historias tiene el señor Julio? Soy adicto a saludar señores, lo admito. Me encanta saludar señores. ¿Tú no tienes idea cuántas historias tiene el señor Julio? Julio. Me encanta cuando ya hay tanta confianza con el señor que puedes omitir letras del nombre. ¡Oh, Julio! ¡Oh, Julio! Y yo también quito una letra, pero cuando hablo con Jolman que le digo, ¡Ira! ¡Ira, Jolman! Eso. Mi ira. ¡Ira! Pip, pip. Bueno, yo... Le iba a preguntar a... Brother, el pip, pip, ¿eso tienen código o son código? Bueno, acá va básicamente asientes con la cabeza. Asientes con la cabeza. Sí, o sea, cuando vas al cruzar y ves que estás manejando, ya está siendo eso, gracias, el pip, 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 el pip. ¡Ah! Coño, pero como que es la misma seña para muchas cosas. Sí. No puede ser gracias y mamagüevo al mismo tiempo, ¿no? Como un código ahí. Oye, qué impresionante. La intención de la... Sí, ¿no? Del arte. Del motorizado, ¿no? Si tú ves a alguien que va por mitad de calle, ¿aceleras o frena? Frena. Ni huevón. Hay gente que acelera. ¿Y qué freno? Para robarlo. ¡Jolman! Coño, vale. De verdad, qué horrible. Vamos, qué maravilloso. Jolman, ¿y tú te has medido el pene, Jolman? Sí, sí, sí. Ya va, ya va. La respuesta, la naturaleza... Sí, 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 sí. Es que eso es normal. Capaz era para un trabajo. Capaz era para poner el perfil de LinkedIn, ¿no? Claro. Estatura, ¿de qué? Ancho. Wow, diámetro. Boca y media. ¿10 años tienes aquí? Casi. La prima de la coño es su madre, Ivana. Chamo, si viese... ¿Ves otro chisme? ¿Escuchaste esa vaina? Me encantó. ¿Ve a tu madre, Ivana? ¿Y qué? Dile que yo fui una maldita con él en el colegio. Sí, ahí vienen, ahí vienen. ¿Pero qué te hizo mal de verdad? Vamos a hablarlo de verdad. No, 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 no. Sin jugar a Ivana. No, bueno, le rompió el corazón a mi amigo Carlos cuando se empató con su hermano morocho Luis. No, terminó con Carlos y se empató con Luis. Oye, pero esto hay que ver, vale. Segundo, yo no sabía diferencia. Era un morocho. Uno tenía una verruga y ya. Eso era todo lo que tenía, ¿no? Y una vez me echó polvo pica-pica. Un cuarto año. Me echó polvo pica-pica. ¿En dónde? En todos lados. Me lo echó en el pupitre. Y después yo me paré con ese culo, mira, picándome. Pero capaz eso fue lo que le dio la forma. Así que gracias, Ivana. La verdad que capaz por ahí fue que te echaron el... ¿Será, será? La levadura, papá. A ti eso, yo me... Es ilegal hablar del cuerpo de los demás. Hay que respetar y cada quien es perfecto. Pero yo sé que a ti te pone incómodo que yo te piropee las nalgas. Ve que te empiezas a echar para atrás, ¿ves? Me hace sentir a mí mal. Me hace sentir a mí mal por decirte algo que tienes bien. Mira, guárdate, tío Tulio. Ya entiendo, Manuel, ya entiendo. Perdón, te puedo pedir perdón. Acabo de entender todo. Dame la vuelta con toque de salsa. No, pero no des la vuelta. No, no. No. No, no, no me deja, no me deja. No, Manuel. Eso es lo que vamos a hacer para la siguiente gira. Prometemos tu vueltito. ¡Ah! ¡Claro! La vendemos más cara, la vendemos más cara. Eso es lo que pasa, que cuando abres esa puerta se vuelven... Se ponen locas. ¡Oño, pero pa' ver qué es de lo que hablan! ¡Vale! ¡Oño, te meto hasta la nariz en ese án... Aprovecha y sácate el huevito. ¡Horrible, horrible, horrible, horrible! Increíble. Bueno, eh... Así son, así son. ¿Qué piensas de los aliens? ¿Alien? ¡Guau, vamos a hablar de aliens! Mira, ¿qué pienso...? ¿Cómo? ¿Que te gusta el queso de mano? ¿O que le gusta el ano? Puede ser, guau. ¡Guau, guau! Eso es un gran mensaje que podemos dejar, que se limpien el ano. ¿Sabes que hay un concepto que estuve manejando? Que la gente dice, anda a lavarte el culo. Ok. Proponiendo un concepto de un culo limpio. Como si fuese algo malo. Claro. Anda a lavarte ese culo. No, es que ya... No, pero el insulto lo que implica es que tienes el culo sucio. Exacto. Eso es lo que pasa. Pero ya, y aquí viene mi planteamiento. El simple hecho, o sea, culo sucio para mí es una redundancia. Ya el culo de por sí... Hermanito, yo me limpio con toallita húmeda. Mi culo está impecable. Qué buena respuesta a mi planteamiento. Mi culo está impecable para que le pases esa lengüita así, mira. Pero mira lo que te digo. Y te llena... Te sale la lengua llena de pelos, pero limpio esos pelos. Limpio. Hueles a culo sucio. Ok. Es redundante porque ya olor a culo es malo. Insisto, mi culo huele delicioso. Es imposible. Es imposible. Si yo me acerco ahorita. Bueno, marico, algunos hacen chistes, otros hacen retos. El tema es llegar al éxito. Si tú metes tus fosas nasales en mi ano ahorita, dirías... ¡Tajada! Mentira. Tú dices, wow, fritura. A mayonesa sí debía oler. Un retazo a mayonesa debe haber. Qué bueno el culo que huele a fritanga, ¿no? Wow. Qué loco, Ale. Mira, yo estaba ahora con el tema de la identidad, weón. Sí, ¿no? Todavía tengo la cara en tus nalgas, perdón. Qué cagada, marico. Porque al final es lo que dice la gente. Uno con la voz dibujo imágenes. Claro. Uno con la voz dibujo imágenes que a veces no es responsable. Entonces, estos están tripeando un show, pero hay gente que está como... ¿Cómo sería la cara en el culo que bola? ¿En qué posición estaría? Porque yo me imaginé tú acostado así como boca abajo. Y yo, tipo, o sea, en descanso. Hay gente que te imagino en cuatro. Que esa gente es malditísima. Gente prejuiciosa. Que le gusta el chisme. No, a mí me han hecho cosas en mi culo, pero no en cuatro jamás. No me gusta, porque no es una posición muy masculina. No, no, no. A mí me puedes mamar el culo, pero no me voy a poner en cuatro. ¿Qué pasa? Pero eres de masculinidad frágil. A mí me parece un tema... No, yo me dejo mamar el culo, pero la técnica la hago en el frente, de frente. Ok. Tengo así, ¿ves? Ok. Y ahí que llegue. Y eres un tipo... Cuatro no, cuatro no. Eres un desconsiderado, porque yo, si te quiero dar un beso en esa parte, no tengo por qué tener tus bolas de antifaz, por ejemplo. Convirtiéndome en el peor superhéroe. Pero yo no soy tan bolón, Gabo. Yo tengo bolita chiquita. Claro, pero igual me quedan como unos lentes 3D. ¿Me entiendes? No me gustaría utilizarte como unos binoculares por el hecho de que te quiero besar el amo. Eso es lo que planteas. Pero serían como unos lentes chiquiticos, como los de Bad Bunny, que son chiquitos. Pues mis bolas son chiquiticas. Exacto. Los John Lennon. Los John Lennon. Los John Lennon. Serían como los John Lennon. John Lennon de cuero bola. Claro. ¿Tú eres de buena bola? Mira, vale. Yo con mi bola he acampado y todo, chico. ¿Eres bolonga? No, vale. Mentira. ¿Tú eres bolonga o Ruiz? Chiste para dos personas. Los quiero. Gracias por llegar hasta ahí conmigo. Yo soy bola chiquita, mano. Tengo las bolas ahorita como... ¿Has visto las ardillas que vuelan? Claro, que como que les sale... Que les sale como una capita en el chobaco de la ardillita. Entonces, entonces... Tú me estás diciendo que tus bolas pueden volar. Porque me ha pasado que digo, ah, este es el tamaño de mis bolas. Y de repente un día que voy, que sí, me olvidé la toalla. ¿Verdad? Para secarme. Voy desnudo y cuando camino es como que... Siento como una resistencia abajo de... Entonces, tú eres bolonga. Soy bolonga. Tú eres bolonga de lo que me sentía uno, ¿no? ¿Cómo sacas chismes de la nada? No, viste. Tengo un poder. Qué habilidad. Pero sí. Soy lo que llaman un boludo. No, yo soy bola chiquita. Yo soy tan bola chiquita que yo incluso cuando era niño yo pensaba que mis hijos iban a nacer enanos. Que yo sé que no tiene nada que ver, pero... Hay algunos lugares que va a mi mente. Pero mira, y... Sí, cierra. Un aplauso por tu abuelo. Y aquí la pierna de la valla de la valla de la ruta. Y está por ahí. Un aplauso por tu abuelo. Sí. Tomiéndome tu empanada. ¿Papá? Coño, los chobres de Marón le ponen empanaditas, le ponen pequeño. Estabas gozando. En vez de ser camerino. Pero, ¿sabes qué? Que me acordé tarde. Cuando te estás escuchando. Llega un punto exacto entre TikTok y tú. ¿Y qué? sentado que estaba como en el centro, es como cuando estabas hablando con alguien pero hay un chisme bueno cerca Claro, tienes la tensión dividida, tienes la tensión dividida Cuando ya vi que ibas terminando dije, a comer especialmente todos los que tenés ahí para no desaprovechar Y después no, que vino mucha gente al camerino Sí Mira, aplauso para la fiera que salió el monambiente, ¿vale? ¡Sale el monambiente! ¡Sale el monambiente! Por favor, corre en ese video, que mi mamá lo ve y se viene, me dice, ya tienes espacio Coño, que no se haga virado Me la quiero traer, me la quiero traer, me la quiero traer a mi mamá Sí, claro, claro, aquí se gasta menos, o sea, es un tema de gasto, ya Venezuela está adiós Yo digo, mami, pero vete a París O sea, te llega a aparecer tu mamá, le chere hola Sí, ¿se viene para acá? Sí, claro Sí, vale, de paso que acá, y el chamo grabando duro De paso que aquí... No pasa nada, que voy a decirle, y es una chamo, perdón Disculpa, disculpa por asumir tu género, pero... Lo que te iba a decir... Es una bastante femenina, mi padre No se sabe No se sabe No, verdad, no se sabe Lo que tú decidas Yo me la traería para acá, porque yo sé que aquí conseguiría trabajo, chile Sí, ok, ¿qué crees que podría ser tu mamá acá? Coño, lo que sea, requiere una buena vibra Cualquier trabajo que tú digas, coño, ¿quién sería una buena vibra? Mi mamá, tranquilo Mi mamá tiene un poco de buena vibra Claro, claro Claro, cuando te mantiene tu hijo, no mentiras Pero sí he pensado por un tema, marico Mi mamá se cambiaron los roles, yo pasé de ser un hijo a un sugar daddy En cuestión de meses ¿Qué pasa? Y mi mamá se está lanzando unos inventos La otra vez me dijo, hijo, necesito un dinero Ajá, yo también, pero ¿tú para qué? Porque están haciendo una cooperativa ¿Qué es eso? No, yo doy un dinero y me devuelven el triple Y yo, mamá Tú haces un show en ese... ¿Y cómo se llama? La flor de la abundancia, mamá Lo que estás haciendo Marico, literalmente Claro, tú se me decías, es que tú no me apoyas en mi proyecto Y yo, mamá, ¿pero qué es ese proyecto? A ver, tía que sí, es una etapa piramidal de una Marico, ¿cómo le digo yo? O sea, ¿en qué momento yo le tengo que explicar a mi mamá el mal del mundo? Imagínate Yo me reconozco, mamá Es que, oye, David, ¿no estás interesado en un curso de Forex? Marico, yo te lo dejo Marico Marico No, no, no El último Boris que me mandó mi mamá Oye, ponlo ya, ponlo ya Marico, es que está fresco, esto está fresco Para que vean que no es paja, mira esta baña Yo le mandé una plata a un amigo que se llama Omar Ya, Omar me dio la cuestión Que gracias, mi amor, te amo Y conversé con Omar porque Piénsalo Me la va a ir a todo el mundo que Que ama, que abriela un show Que no queremos ver Tanto la familia como hay gente que me ha dicho Pero bueno Cuando vengas A ver si hacemos un Un showcito, bueno Lo hacemos entre Omar y yo Piénsalo Piénsalo Yo le digo a Marico Él va a hablar a David contigo Y cuando tú vendrías a Venezuela Dale, dale Marico Yo quiero contar que este mensaje es el de ayer al mediodía Y no lo han respondido No te pongan nada Le clavé la sube el baile Mi mamá me dique, vete paso Y como que esta mierda es una semillera ¿Qué mierda? ¿Quieres comprar? Ella me va a producir un show en La Guaira Hijo De vuelta a los orígenes ¿Cómo sería tu show? Vamos a dibujar eso ¿Cómo sería tu show si tu mamá es la productora? Cuéntame esa Pena Pena No hubiese hecho toda la parte de las bolas chicos Creo que esa parte me lo hubiese cerrado Es que mira, yo me imagino esto Hijo Hablé con el productor Y llegamos Como yo soy tu manager Creo que deberías hacer el show Estigo Garbota Y yo, ¿Qué? Tengo un traje de Garbota Esas son las mayas para pasar Mira hijo, y cuadramos Y bueno, tu show lo abre Luis Silva ¿Qué? Luis Silva tiene buenísimo tu show mamá No, pero usted no es un amigo Queda buenísimo Hijo, le vendimos tu show a Farmacodo ¿Qué no privado? ¿Qué no mamá? Un privado a Farmacodo Hijo Hijo Vamos a hacer una gira de trajes Todos los trajes de París ¡Qué horrible! Pero, ¿Tú nunca has tenido ese? Como que alguien de tu familia diga Vamos a emprender juntos Con tu negocio Coño, lo que has hecho es pedimentar Ya te he llegado Bueno, lo que pasa Hasta ahí no se mete Ahí pongo una línea Pongo una línea Bueno, mi lista ya no va a responderle Bueno, mañana a mañana le digo Oye mamá, no Sorry, estaba haciendo shows de verdad Yo creo que eso no va a poder ser, mi vida Coño, que caja No, pero por esto que te digo O sea, si las cosas estuvieran bien Venezuela no me pide ese mi producto No te pido mal, que no te lo hago Entonces prefiero tenerla controlada aquí Que yo le digo Mira, ya el show está hecho, chica A ver, para que no vean ¿Qué mal? No te pones aquí No, yo estoy en el hueco Que tengo que renovar el apartamento, mano ¿Qué? Las peores fechas para renovar el apartamento ¿Pero en qué sentido? ¿Qué te pasó? ¿Qué se te puso bien? No vale, es que te renovas el contrato ¡Ah! No te renovas Tú con el dueño te vas a renovar Yo pensé, imagínate tú Yo me fui y emocioné Que hay que estar modelando No, chico El contrato En esta fecha La peor fecha Para negociar la vaina No, pero piensan ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? Que cuando yo me estaba postulando Cuando era ese apartamento Que lo estaba conociendo Yo quería quedar bien Para que me diera la vaina Entonces yo andaba que sí Yo soy una estrella en mi país Yo soy una celebridad básicamente Giro internacionalmente por el mundo Yo soy una persona estable Y ahorita ya la cagué Porque ahora piensan que tengo real Ahora estoy que sí ¿Pero cómo que no la puedo pagar en pesos? Si es la mejor moneda No quiero pensar que tengo poca plata Lo voy a ver a la renta Y me voy a mal vestir ¿Sabes? Con cara triste Con cara triste Claro ¿Pero ya tuviste la reunión? No la he tenido Pero cuando esté ganeando Si, le voy a pedir Después de tu papá con cáncer ¿Tengo eso cansado? No sale esa A ver, ¿qué pasa? Claro y muy muy bien Quiero que piensan que tengo gasto ¿Sabes? Quiero llegarle con 4 niños ¿Sabes? Que hay 4 niños con el estado Y que no son mis hijos Exacto Por eso voy agotando Si, porque no los conocías Que viven afuera Entonces más gasto Claro, estás tratando de hacer algo Para que el tipo No sepa que está bien Total y absolutamente Fácil Fácil, sencillo de hacer Sigue el medio Tírale, claro De una De una De una ¿Y qué tienes? No se sabe No se sabe Los médicos no saben Los médicos no saben Es demasiado cerrar Y Ay, así será No, así será Mira, yo sí tengo algo Te dicen ¿Qué? Otro inquilino Así que no Oye, espero que no Es tenso Es tenso Te digo que Yo tuve algo similar Pero fue cuando fui a firmar El nuevo Hay que Me sentí entrando en el Madrid Claro Hay que firmar un contrato Que me dieron una camiseta y todo así Que departamento Y yo, ay, qué bueno Pero sí, más firma Mira Yo no sabía Yo no sabía que Iba a tener la misma actitud Yendo a comprar marihuana Que yendo a firmar en un mobiliario Primero Una vibra de plan Solo efectivo Pero como es eso No puedo transferirlo en un mobiliario No, no, no Si eres efectivo, mejor Está bien Saqué mis bolsas de efectivo Claro Porque que leenia varios Y llegué y sabe Cuidado que no tiene efectivo Yo quedé Me asusto Pero si era latino de la misma actitud Y yo dije ¡Mira! Y fue quien me amó Y yo dije Como seis señores Y yo sentabas como pranes ¿Vas a firmar? Y yo Déjame leer Yo decía que leía Porque estaba nervioso Tardo de tiempo, pensándome No, es un poquito más que eso es el que entiendas lo que dice y dije, claro, claro. Oye, llegaron los dueños, bajaba y me puse, ay, adelante, ay, qué horroroso lo siente. Entonces tuve esa vida y en un momento rompí, porque el tema de la actuación es que me da mucha ansiedad que se den cuenta que es mentira. Claro, obviamente. Y en un momento de mi actitud rompí y le dije, mira, yo te voy a decir algo, nadie te va a cuidar de ese apartamento como yo, te lo digo de la vez. Y el tipo que, pero ¿por qué lo dice? Y yo, no, no, bueno, porque me gusta mantener la comunicación. Si a ti te dice, qué marido, qué marido, mi novia me volteó a ver y que, ya, ya deja hablar que estás cagando, nos va a dar el romper el contrato. Le dije, si usted se entera de algo o escucha algo, escríbeme a mí primero, que a eso estoy en comunicación. Y el tipo que, pero algo como qué, y yo, no, bueno, nada, que tengo el teléfono siempre. O sea, tengo un dile, básicamente, yo tengo el WhatsApp abierto en el internet, vale, entonces te veo rápido, no es que vaya a pasar nada malo, yo no fumo marihuana así como dicen. Miren, aplauso para Dan Ruiz, muy plástico. Gracias a todos por venir. Esta es mi nueva casa, nos vemos todos los viernes, desde la gente que venga. Buenas noches, hasta la próxima, Buenos Aires. Aplausos para Maraná, que es el dondo. Y el hermano, primero ha perdido.